Hola hola bienvenidos al tutorial de slide de cabeza para hacerlo es necesario tener el pino cabeza bien dominado si es así empecemos en qué punto debemos apoyar la cabeza pues en el mismo lugar que en headspin bien recta y con la mirada paralela al suelo lo primero que vamos a hacer es apoyar la cabeza e impulsarnos con los pies como estáis viendo y así acostumbrarnos a cómo debemos resbalar también lo vamos a hacer impulsando no sólo con las manos y así ganar equilibrio e ir viendo cómo vamos a poner nuestro cuerpo cuando hacemos un slide con la cabeza obviamente y ahora lo que vamos a hacer es coger impulso con las manos y los pies y hacer un empujón pero sin separar las piernas y las manos del suelo es decir los pies y las manos justo como lo estáis viendo y el siguiente paso es hacer ese empujón pero despegar los pies del suelo y quedarnos con las manos y después con sólo un pie tenemos que tener cuidado de no empujar mucho porque nos podemos ir hacia atrás y si no dominas las caídas podrías quedar con la espalda rota bien y ahora llegó el momento de ponerse a prueba hacer el empujón sin las manos si veis que el resultado es fatal lo que podéis hacer es ir dando pequeños empujones con una de las piernas y así ganar equilibrio poco a poco y ahora viene lo más importante de este tutorial estar bien atentos a lo que voy a decir a continuación cuando nuestro cuerpo está en horizontal nos desplazamos pero si ponemos nuestro cuerpo en vertical como ahora mismo nos frenamos esto es muy importante cuanta más potencia más distancia y controlar el frenado es muy importante ya que así no crashearemos fijaos ahora que no voy a frenar ni poner mi cuerpo en vertical como voy a recorrer mucha más distancia también puedes no frenar y continuar a otro movimiento y aprovechar el impulso y bueno vivo y si me que el sexo ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente tutorial y ese tío todo el día tirado por el suelo que haces ahí dedícate a otra cosa eso no te da de comer y y y y y y y y y Gracias por ver el video.